La princesa Catalina hará su primera aparición oficial en meses. En sus redes sociales anunció el viernes que asistirá el fin de semana a un desfile por el cumpleaños del rey Carlos III. Catalina no ha participado en ningún evento público desde diciembre. La esposa del príncipe heredero Guillermo también dio noticias sobre su salud por primera vez desde que anunció que padece un cáncer a finales de marzo, sin dar detalles sobre de qué tipo se trata. La princesa de Gales, de 42 años, indicó que está haciendo buenos progresos, pero como sabrá cualquiera que pase la quimioterapia, hay días buenos y días malos. Detalló que en los días malos se siente débil, cansada y tiene que dejar que su cuerpo descanse. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien, escribió Catalina. La princesa explicó que su tratamiento continuará durante unos meses más y que espera participar en algunos compromisos públicos durante el verano, aunque reconoció que aún no está fuera de peligro. El anuncio del cáncer de Catalina se produjo después de que el rey Carlos III informara en febrero que también padece esta enfermedad, igualmente sin especificar de qué tipo. Gracias. 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 Gracias.